Toda la Chipi Manía ¡Con la mano arriba! ¡Vamos, decimos! Chipi Manía Chip and Day Uno y dos ¡Ándale! ¿Dónde está la perrobanda? La perrobanda ¡Infieles de sabor! ¡Infieles de sabor! ¡Ahora! ¡Infieles de sabor! ¡Infieles de sabor! ¡Gracias! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefe Tengo a mi chico ¡La que quería la Chipi Manía! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Tengo como el viento Me quieren ver por esto Pero lo siento Soy más duro que el cemento Y en la calle la Chipi Es mejor en ser el viento ¡Con la mano arriba! ¡Toda la banda, venga! ¡Vámonos a bailar! ¡La última de la noche! ¡Ándale! ¡Me la pidió la Chipi Manía! ¡Sale! ¡Dulce como la miel! ¡Un quechorrazo para el paquito! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Me la pidió la Chipi Manía! ¡Lito de batalla! ¡Chipi Manía! ¡Chipi Manía! ¡Ahora! Estás escuchando las perrohuepas De papi perro De Inglises Monroy ¡Muchas gracias, Clavito! ¡De corazón! ¡Choco travieso! ¡Palmanitas y su pequeño Cristian! ¡Pera! ¡Dilberchampi! ¡Bulleco! ¡Brasito! ¡Esos colombianos! ¡Pura 22! ¡Ándale en la guapa! ¡Chiquitas huevas! ¡Traviesos ya de siempre! ¡Pura cumbia matona! ¡Infieles gracias! ¡Misión cumplida! ¡Pero olvidar! ¡Infieles del sabor! ¡Pura cumbia matona! ¡Echo es todo! ¡Pura cumbia matona! ¡Pura cumbia matona! ¡Todo un exitazo de la Chipi Manía! ¡Sonido el renegado! ¡Gracias! ¡Súbale a papá! ¡Pura cumbia matona! 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 Son parte de la caudía. La Perro Banda. Gracias, carnal de corazón. Ya trae la perrón el chiste. ¡Cállale! ¡Pal patito que me enseña su gliseria! ¡Échale un perrazo a su tamaño! ¡Como dice patito! ¡Chipping Day! ¡Uno y dos! ¡Gracias! ¡Chipping Day! ¡Uno y dos con un perrazo con guajolotazo! ¡Dragón en chel! ¡Hoy con el boricua! ¡Gracias! ¡Y dónde está la onda inseparable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno y dos! ¡El fiel! ¡Ándale Lestrón! ¡Tambián! ¡Pato! ¡Panda! ¡Vicky! ¡Pablito! ¡Ándale La Maíz! ¡Ándale Chaparro! ¡Lavale! ¡Lobo! ¡Loma! ¡En la loma! ¡Bun Fijero! ¡Bun Fijero! ¡Bun Fijero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sonido La Carpa! ¡Dámonos! ¡Incidro Reyes! ¡Con breve! ¡Feliz La! ¡La Bella! ¡Sabor! ¡Dicen! ¡Pablunar 8-2! ¡Angelitos Cruz! ¡Digien! ¡En la loma! ¡En la loma! ¡Vámonos! 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 Sí, andé Uno y dos Gracias 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 Toda mi perro bandota, gracias Ándale Entras con tu fondo Gracias